Monse, qué bien te queda. Un coche que va a revolucionar la conducción. Eso te iba a preguntar, que si me queda bien. ¿Cómo lo ves? Fenomenal, fenomenal. Me lo financias. Me encanta. ¿Yo? Bueno, bueno, me lo pienso, me lo pienso. Vale, piénsatelo porque me hace falta, me hace falta, Laura. Bueno, pues mira, este es el modelo Lexus que se presenta en el día de hoy en toda España. Estamos en el concesionario de aquí de Logroño, de Lexus, y es el Lexus LXB. Y estamos con Iñaki, que nos va a explicar un poco en qué consiste este cochazo, este coche tan bonito y, bueno, de la gama alta de Toyota. ¿Qué tal, Monse? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues efectivamente, empezamos con la presentación del nuevo Lexus LBX, que es el pequeñito de la familia, pero un pequeñito que engaña muchísimo porque las capacidades que tiene, tanto en interior, maletero, habitáculo, etc., nos ha sorprendido gratamente a todos porque la verdad que nos abre un abanico ya no solo para el perfil original que se podía pensar gente joven, sino para cualquier tipo de necesidad, para cualquier tipo de uso, segundo coche, primer coche, coche familiar, coche de pareja, todo. ¿Qué oportunidad nos brinda Lexus con este vehículo? Pues la de acceder a un híbrido, a un híbrido de verdad, que cuando llegue la nueva normativa Euro 7, siga teniendo la pegatina Eco, siga siendo un híbrido real con la utilización plena de un motor eléctrico, cuarta generación de tecnología híbrida en el mundo de Lexus, y esto simplifica a que tenemos hasta 10 años de garantía total y el resultado de rendimiento en carretera más excelente que nos vamos a poder encontrar. Lo último de lo último de lo último en la gama alta de Toyota, que es Lexus, nos va a aportar a nivel de seguridad todo lo máximo que vamos a poder encontrar en el mundo del automóvil, ya no solo en un vehículo grande, que era lo que hasta ahora teníamos que hacer si queríamos encontrar estos ítems, sino también lo vamos a poder encontrar en un coche que apenas supera los 4 metros. No existe nada igual en el mercado y nos brinda una posibilidad única de poder acceder a un nivel de confort en carretera, a un nivel de seguridad en carretera, a un nivel de prestaciones, desde luego profundamente desconocido hasta el día de hoy. Bueno, o sea, este es el más pequeño de la historia de Lexus, el coche más pequeño, ya veis que, bueno, pequeño, pequeño no es, pero sí que es verdad que, bueno, comparado con los demás que podemos ver aquí en el concesionario, sí que es más pequeño, realmente es más pequeño. Bueno, vamos a poderlo ver también por dentro, vamos a poder ver qué prestaciones tiene, cuéntanos, Iñaki. Una de las gozadas de explicar un producto Lexus es que todo lo referente a seguridad no es opcional, es decir, todo lo último que el mercado ha sido capaz de crear más, las aportaciones que Lexus ha aportado en cuanto a control de estabilidad, control de tracción, intercambiador, involuntario de carril, todo lo que nos podamos imaginar y más lo vamos a encontrar. Insisto, una de las políticas que tiene Lexus es que el vehículo no renuncia a nada, tenerlo absolutamente todo, con un motor híbrido de 136 caballos en la que va a estar permanentemente utilizando el motor eléctrico y el motor de gasolina, el motor de combustión, es el coche el que de forma aleatoria lo va a ir utilizando para conseguir optimizar prestaciones, bajar consumos. Temas importantes, reduce un 80% el nivel de averías conforme a los ratios medios de mercado, reduce un 40% el coste de mantenimiento, muchísimo más equilibrado en su conjunto. Seguridad, me decías, todo, nivel de confort, todo, climatización, todos los temas multimedia que ahora mismo nos podemos encontrar, absolutamente todo. Y nos da la opción de personalizarlo al gusto, esto es una carta en la que podemos coger distintos niveles de acabado, viene muy preparado ya en todo lo referente a las demandas actuales, llantas de alto perfil, frontales, nos permite de alguna manera terminar las artes finales de personalizarlo y ponerlo a nuestro gusto. Bueno, Iñaki, mucha gente que nos estará viendo se estará preguntando, ¿cómo no? ¿Cuánto cuesta un coche como este? A nosotros nos gusta hablar de la totalidad, no solo de lo que es la primera factura, sino de lo que nos gusta hablar de y el mañana qué. Entonces nos preocupamos mucho en ese sentido y somos muy competitivos también en lo que es la propiedad, en mantenimientos, revisiones, etc. El producto, la fórmula más competitiva de compra, le llevamos a lo que se llama la compra flexible, en la que no hay que hacer un gran desembolso inicial y había un ejemplo que comentábamos antes, Monse y tú y yo, en el que con números reales de mercado, no números solo de catálogo, un ejemplo poníamos, pues mira, una entrada, por ejemplo, de 9.500 euros, que se puede modificar a la alza o a la baja, nos plantearía una cuota de 250 euros al mes, lo cual dimensiona mucho más accesible de lo que muchas veces nos imaginamos el poder acceder a la gama alta del automóvil. ¿Qué merece la pena? Bueno, yo creo que con 9.500 euros entrada, 250 euros al mes, probarlo, disfrutarlo y elegir el color. Bueno, hoy se presenta en toda España, ¿verdad?, en los concesionarios Lexus, este modelo, pero bueno, ¿cuándo va a salir al mercado?, ¿cuándo se va a empezar a poder distribuir y disfrutar de él? Bueno, lo que se dice pedir, comprar, podemos hacerlo desde hoy. Ya hoy, de hecho, ya se ha vendido alguna unidad aquí en Logroño, ya podemos pedirlo. ¿Cuándo vamos a empezar a entregar los vehículos que se compran o que se piden a partir de hoy? Ya para comienzos del año 24. En enero, febrero, empezaríamos con las primeras entregas para que ya podamos verlo por nuestras carreteras circulando. Bueno, pues ya has escuchado, Laura, han comenzado hoy, se ha presentado hoy y ya ha habido alguna venta, ¿no? Sí, ya está. Ya tenemos ya riojanos, dueños y propietarios del nuevo Lexus LVX y que lo veremos, como bien comentamos, a partir de enero circulando por nuestras carreteras. Bueno, ¿hasta qué hora estáis aquí en el concesionario para poder atender a todo el mundo que quiera visitar y ver un poco este nuevo modelo de Lexus? Estamos hasta las 8 de la tarde para poderlo ver en vivo, que es lo más difícil porque esto es una preserie itinerante, con lo cual mañana buscará otro punto de destino de otro concesionario, pero lo que es información general en lo que se refiere a vídeos, catálogos, etcétera, etcétera, eso es permanente. Hoy, que es un buen momento para acercarse, hasta las 8 de la tarde lo pueden ver. Bueno, pues hasta las 8 de la tarde tienen la oportunidad de acercarse aquí en Avenida Burgos de Logoroño a este concesionario Lexus para poder ver de cerca, tocar, montarse incluso en este nuevo modelo de Lexus. No me extraña que riojanos ya se hayan animado a comprar este pedazo de coche.